a ver si me paso ya la misión deberia quedar poquito 60 metros para el objetivo y no se lo que tengo al otro lado bueno menos esos son de los que se suicidan y no tengo mucho margen para correr que me he comido eso es que hasta la bola más mierder del bicho más mierder me quita la mitad de la puta vida esto que es super blotia joder ya me había acostumbrado a super velocidad joder uno por cada lado eso no vale dos muertos me he hecho daño a mi mismo joder son tres su puta madre ha venido aquí toda la fiesta ahí va uno escudo pero esto es un callejón sin salida que hijos de puta te ponen el escudo en un puto callejón sin salida me ha salido contraproducente de cojones corre 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 puta 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 encima esos enemigos no son precisamente lentos solo quedan esos dos yo creo hostia y suprimo el gordo esto que es mapa actualizado cojonudo no es lo que más necesito yo en estos momentos actualizado el puto mapa me he metido en el peor sitio vale solo queda el gordo ¿no? o los gordos creo que hay más de uno ¿cuánta motosierra tengo? cuatro creo que necesito cinco para rajar a un gordo tampoco es muy rápido le puedo matar a distancia ¿qué me queda? tengo gatling ok punto de control punto de control dime que punto de control punto de control ¿no? me mataba a muchos punto de control eso es eso es joder ¿era por aquí? el punto el objetivo lo tengo por detrás vamos que creo que se acaba de abrir esta puerta así que mirad me acabo de tirar el vacío creo que se acaba de abrir la puerta por la que estaba yendo aunque el punto no el punto de control está aquí ¿qué cojones? o sea el objetivo mapa actualizado ok otra cosa de esas tochungas voy a pillar todo el coso antes de que se me olvide fin de la misión dentro de poco ¿no? vamos a ver esto el pueblo se mantuvo firme durante la travesía que se ceba con los débiles porque sólo él era el caminante del infierno el depredador desencadenado que buscaba venganza en cada rincón oscuro y luminoso de hielo y de fuego en el principio y en el fin persiguiendo a los esclavos del infierno con bárbara cuerda pues había cruzado la frontera como sólo los demonios habían hecho antes cojonudo va a haber más puntos de control parece o sea voy a tener que matar a más gente un codice voy a tener que matar a más gente antes de acabar esto otro punto de control ok ok pues pinta que todavía queda pinta que todavía queda necesito más munición de este reflejo hijo de edad hay munición ahí abajo pero paso de de ir tan atrás oh mapa actualizado y una mejora tiro de precisión modo asedio usa para hacer zoom y cargar un disparo que hace mucho daño vale y la imagen me gusta como le revienta la cabeza oh modo de asedio usa el botón de la unificada para cargar un potente radio que atraviesa objetivos al usar el modo de asedio no podrás moverte prefiero el tiro de precisión pero vamos a mirarte la Kathleen acelerar el giro de las cañeras de la material Kathleen sin disparar esto está obligatorio y torreta móvil igual necesito el rotor Kathleen este o sea eso es obligatorio luego ya otras mejoras ya miraré pero poder acelerar yo antes del combate la metralladora para que luego pegue rápido es obligatorio es obligatorio completamente o sea que he pillado una mejora de la hostia y un codice he pillado una mejora de la hostia ahora bien donde tengo el puto objetivo 91 metros hacia allí el suyo sería que investigara un poco ¿no? pero no vamos a ir al objetivo directo tenemos 80 por ahí así que se va a subir estas escaleras hacia la izquierda susto me ha metido el hijo de puta es un holograma estaban peleando contra algo punto de control sí que es larga esta misión es larga de cojones sí que es larga esta misión porque estuve un buen rato ayer y hoy la he pillado a medias y todavía joder y llevo ya más de hora y media con esta misión llevo ya más de hora y media ojo creo que esto lo vi en el canal de gomo y esto era un boss creo que lo vi en el canal de gomo o sea vamos a tener no espera no no es un boss es un nuevo enemigo pues están peleando entre ellos joder me están pegando otros en cuerpo a cuerpo vale monstruos varón del infierno era un he ido a comerme las dos o sea he dicho donde está la muerte aquí y aquí me las he comido las dos tío muerto joder me lo he comido entero que malo tengo el daño cuádruple aquí tengo que ver cuando activarlo ya tengo el gato en la puerta tengo que ver bien cuando activa el daño cuádruple pues con con estos hijos de puta que los odio a muerte odio a muerte a estos bichos tío odio a muerte a estos bichos igual he desperdiciado el daño cuádruple solo matando a ese pero sobre todo porque venía otro varón del infierno de estos oh pues me lo he cargado de golpe no pues he usado bien el daño cuádruple al final voy a reabastecerme que no tengo nada de vida vale vida gratis vamos a pillarlo todo ojo otro varón del infierno nada tengo que irme a tomar por culo tengo el gauss todavía tengo el gauss si no lo mato con este tiro eso es tenía que matarlo con este disparo y sabía que me estaba persiguiendo algo gordo pero no sabía como de gordo pues es que no tengo recursos ya no me queda en nada no me queda en nada para pelear what the fuck what the fuck vamos punto de control destroza y desgarra trofeo o sea logro conseguido punto de control vamos ahí estamos esta tiene que ser la última zona de la misión no me jodas tío me han puesto hasta enemigos nuevos punto de control así que aunque no sea la última podemos continuar desde aquí vamos a ver la puerta esto tiene que ser lo último ya no me creo que sea tan larga la misión no me creo que sea tan larga mapa actualizado en 170 metros el objetivo o sea que sí que va a ser tan largo sí que va a ser tan largo no me muero sí que es largo esto tío es muy largo esta puta pantalla su puta madre se están peleando entre ellos creo que va a venir otro por la izquierda lo maté creo no debería quedar nada ya tío respuesta ¿qué pasa loco? muy buenas tío welcome welcome to the stream a ver vamos a my best Spanish I can't don't worry I can't talk in English a bit I know my accent is it's a fucking shit but I can try I can try I can fucking try okay this may be may be the best of the of the mission anyways this is going for to YouTube so I need to talk in Spanish actually fuck but I will read you and I will answer you in English okay un gordote al fondo fucking die fucking die okay okay vamos a ir tío esta misión es super larga punto de mejor de arma punto de control alcanzado más puntos o sea que más tengo que hacer aquí tío carry on with Spanish GTG anyway I don't know what is GTG but thank you for coming dude okay 44 para el objetivo ay por donde continúa hacia el puto objetivo vamos a ver vamos a ver tengo un fusil de ah por aquí vale tengo un fusil de plasma ahora así que vamos a estar utilizando este arma es super larga esta misión mierda me había confundido creía que iba a ser otra cosa creía que la amenaza era superior por eso utilice utilice eso a tomar por culo payaso hijo de puta 25 metros para el objetivo vamos a activar esto ok es muy largo esto es demasiado largo son demasiados enemigos a ver si puedo yo que se nada completar la misión si es que iba a decir llegar al siguiente punto de control pero si estoy llegando a todos he gastado el puto arma que más me gusta ok mejora del traje cliente exigente logro desbloqueado estoy duplicando logros ahí de puta madre ok vale siguiente objetivo a 20 metros punto de control alcanzado mapa actualizado me dan más cositas así que todavía vale un pasillo lleno de armas y esto creo que gomo dijo exactamente lo mismo me parece que está en el stream de gomo cuando pasó por aquí dice un pasillo lleno de armas esto es que se viene el boss final o algo así creo que dijo y estaba pensando exactamente lo mismo porque es lo que parece así que se viene boss o se viene un codice se viene boss o se viene algo pero recuerdo como que yo estaba en el stream de gomo cuando el pasó por aquí y me parece que dijo exactamente lo mismo 160 metros para el objetivo y hay un daño cuádruple al fondo o sea que nada de de bosses por aquí Vale, dos menos Aunque estoy gastando el Gauss Que es lo mejor que tengo Me va a matar el más tonto Le he fallado 27.000 putos balazos Al más tonto del lugar No he recargado el Gauss He dado buena cuenta del daño Cuadruple Hostia, que tengo otro atrás Son tres No, es un satán del infierno de esos Uno menos Son dos satanes del infierno de esos Y lo he gastado todo Necesitaba el daño cuadruple ahora Ah, lo tengo detrás Lo tengo detrás Su puta madre Voy a poner un señuelo A ver si funciona, tío No funciona mucho No En toda la boca Le he metido eso en toda la boca Le he metido eso en toda la boca Vamos que lo conseguimos Vamos que lo conseguimos Es que son muchos, tío Encima ese es súper rápido Vamos Otro menos Punto de control Dime qué punto de control Punto de control He matado un... Punto de control Ahí estamos Qué buena Qué buena esta Y sé que lo he dicho 10 veces Pero no debería quedar mucho De esta misión Ha sido Jodidamente larga Eso y que Ya no tengo recursos O sea, como me pongan a pelear Contra un spawn más Estoy jodido No tengo prácticamente nada ya Esto tiene que ser lo último ya De la misión Vuelve a Marte Completada Bien, por fin, joder Eso es lo último de la misión, entonces Debe serlo Supongo que activo eso Y completamos la misión Así que por fin, tío Por fin Me ha costado lo más grande Bueno, tú ¿Vas a hacer algo o qué? Me estoy quedando a verle Para ver si abre la puta... No, vale No hace una mierda Misión completada Dime que sí, ¿no? Dime que sí Ahí estamos Eso es Esa es la buena, tío Por fin Joder, lo que ha costado Esta puta misión Ha sido larguísima Encima Sin quererlo He hecho todos los desafíos O sea, ni siquiera Los iba buscando ¡Suscríbete!